¡Víctor Ronquillo! Le doy la bienvenida a nuestro querido Víctor Ronquillo. Como cada semana, ¿cómo estás mi Víctor? Bien, Braulio, pues contento de estar aquí. Y mira, bueno, ahora traigo pues eso. Mira, voy a comenzar con una anécdota. Don Joaquín Díaz Canedo, Díaz Canedo, importante editor español-mexicano, creador de la colección, de la serie editorial Joaquín Mortiz, importantísima para la difusión de la literatura mexicana en la década de los años 60. A mí me dijo alguna vez, Víctor, es que hay objetos que tienen portada, que tienen páginas, que tienen un autor, pero que no son libros, son otra cosa. Y precisamente este objeto que tengo en las manos es otra cosa, no es un libro. Mira, entre gitanos no nos leemos las manos. Y yo ayer trabajé este material en términos de cómo se confeccionó. ¿Y sabes cómo se confeccionó? A partir de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de documentos que le proporcionan a la autora, la DEA, y de testimonios, pues, de testigos anónimos, que ella dice, pues pertenecen al cártel de Sinaloa, y además pertenecen al grupo más cercano, o algunos de ellos en algún momento muy cercano a López Obrador. Lo cierto es que esa confección tiene como un elemento central la elección de las fuentes de información. Y deja de lado algo que es fundamental, Braulio, además de la veracidad, el verdadero contexto de esta realidad, que el otro elemento con el que trabajé es el propósito de este libro, que además se publica justo de cara al debate, se publica en ese fin de semana, y no hay que olvidar que Xochitl Gálvez abre diciendo que este, el de López Obrador, es un narcogobierno, ¿no? O sea, todo esto forma parte de un tramado, de un contexto. Pero hay algo que es muy importante señalar. Este tramado, este contexto, ese señalamiento de narcogobierno, desde luego, es parte de la guerra sucia establecida por la derecha mexicana. Pero es parte también, y esto es lo que hay que destacar, de una estrategia neocolonialista que se frago en Estados Unidos desde la década de los años 90 y que tiene como finalidad el control territorial, el control de recursos en Latinoamérica bajo una perspectiva de securitización de nuestra América. Y ahí está la Operación Mérida y el Plan Colombia como un par de ejemplos de este control territorial. Y en el fondo de todo, y eso es uno de los argumentos que maneja Anabel Hernández, es que esta invasión y esta tragedia del fentanilo es obra de los narcos mexicanos protegidos por este gobierno. Y con eso está tentando a la derecha, a los republicanos, a, pues eso, ¿no? Tomar cartas en el asunto y plantear una, de verdad, una invasión o una acción de guerra en México en contra de estos grupos. Es de enorme peligrosidad. Y esto es el fondo del asunto. Esto es un tema. Luego lo otro, y por eso, como yo no estoy acostumbrado hace muchos años que dejé de hablar solamente de lo negativo, y pues traté de incorporar otra reflexión que tiene que ver con otro libro, con un libro que es un documento histórico. Sí, sí, sí. Déjame interrumpir nada más tantito antes de pasar a ese libro, porque tú siendo un periodista con muchos años de experiencia y de seguimiento a temas del crimen organizado, hace unos meses vimos una entrevista a Anabel Hernández que le hizo Julio Astallero, Julio Hernández, y le decía que lo que ella hacía era ficción. Desde tu perspectiva, cubriendo muchos de estos temas, consideras que se puede hablar de periodismo, de periodismo de investigación, de trabajos de investigación de crimen organizado, cuando se distancia de las pruebas, de los nombres. No, desde luego que no, porque además no hay un contexto, ni hay tampoco fuentes veraces de información. Mira, a lo largo de las investigaciones que realicé por muchos años y que tuve la ocasión de estar en diferentes penales del país, bueno, se te acercan y te cuentan historias de veras, porque en el fondo de todo pues es gente que está buscando su libertad. Y luego lo otro, te digo, este libro, además hay una temerabilidad, temeridad impresionante. Dice ella que López Obrador es un caballo de Troya por parte del crimen organizado del cártel de Sinaloa que busca el cártel de Sinaloa dominar México. y ese caballo de Troya pues es, desde hace muchos años, un gran luchador social. Y a las pruebas se remite uno. Son muchos años y ahí es donde quiero hablar de este libro, ¿no? De este libro que es fundamental, que es gracias que yo no había tenido ocasión de comentar aquí, pero este libro no, es una biografía política de López Obrador y es una biografía política de uno de los personajes centrales de la historia de la política contemporánea. López Obrador en las páginas de su libro nos cuenta historias que, pues, han permanecido por mucho tiempo ocultas. Las relaciones cuando conoce a Gutiérrez Barrios, la impresión que le causa Fox como un gran simulador, la propia historia y su propia inquietud política que proviene de una convicción social profunda. Ahí están los hechos, ahí están las décadas, las luchas, el proceso de construcción de sí mismo, de López Obrador y de un proyecto de transformación y de verdadera izquierda. Incluso el libro da cuenta de la transformación del propio discurso de López Obrador y es un libro, pues, además, es un libro extenso, es un libro de enorme riqueza histórica, pero es además la reflexión de uno de los protagonistas centrales de la historia contemporánea de México. Entonces, estableciendo una comparación entre ambos trabajos, entre ambos ejercicios escriturales, pues, uno, obviamente, que se acerca a este libro y lo reconoce como de un enorme valor y luego este otro objeto que busca precisamente en unas cuantas páginas y destruir un proyecto político. Ojo, eh, los únicos elementos sobre esta realidad del narco, Andrés Manuel López Obrador recibiendo una maleta de dinero, otro momento en que habla con otro narcotraficante, dejan lugar a dudas porque son referencias de testigos protegidos. Como dice Julio Astillero, esto es un guión de Netflix y un guión chafa de Netflix. Y quiere Víctor, nos vemos para acá la próxima semana. También la responsabilidad que tenemos es ver los hechos no como hechos aislados sino interconectarlos. Esto se enmarca en una campaña de un narcopresidente supuestamente impulsado en redes sociales sin fundamento de publicaciones en medios internacionales. En fin, mañana lo desolaremos con más detalle.